A 10 años del ingreso de Paris Kyrton a la cárcel, 5 estrellas que siguieron su ejemplo. Mucho antes de que llegaran los influencers de Instagram y los Doutubers, Paris Kyrton creó el concepto de celebrity. Sin embargo, hace 10 años las cosas no se pusieron muy simples y tuvo que pasar por uno de esos momentos más complicados de su vida, estar en la cárcel. Paris fue cenera en muchas cosas, y una de las más recordadas es el hecho de haber sido chica mala en Hollywood. Aquí 5 celebridades que siguieron su ejemplo. Lindsay Lohan, bien se podría decir que superó a la maestra. La fiel compañera de armazas y de reality de Paris, Nicole Rich. Amanda Banks fue detenida por conducir bajo la influencia de drogas. Justin Bieber, recordando que esta semana publicó en redes sociales la fotografía de la ficha policial por conducir everywhere. Shia Levao fue detenido por el departamento de policía de Austin después de que fue arrestado por sospecha de intoxicación en el 2015. Maluma vive su mejor momento profesional. El cantante de 23 años se ha convertido en una de las estrellas latinas más importantes de la música, contagiándonos con su ritmo latino. Bueno, si es que faltan algunos rincones para alcanzar, Maluma tiene un plan para conquistarme. Quiero hacer música en inglés, es un gusto personal que me quiero dar. Sé que lo voy a disfrutar mucho, me estoy preparando desde hace meses. Sin embargo, eso no quiere decir que me voy a alejar del mundo latino, del que estoy enamorado, comentó. ¿Se lo imaginan compitiendo con Justin Bieber, Ed Sheeran y Harry Styles? Johnny Depp demandó a TNG el pasado enero por 25 millones de dólares, alegando cargos por fraude y negligencia. Acusó a la firma con base en Los Ángeles de fallar en declarar sus impuestos a tiempo y tomar préstamos de mucho riesgo en su nombre. Depp alega que TNG lo lleva a su deuda actual de 40 millones de dólares, pero los ex-managers del actor aseguraron que la causa de los problemas financieros del actor está en su locuoso estilo de vida.